Sin miedo, gente del mundo, vamos a entrar en las ruinas de Handar Ink. Estas son Handar Ink, ¿no? Handar Ink. No, Handar King, ¿no? Handar Ink. Handar Ink. Voy a entrar, hostia, un momentazo, estoy pisando piedras 3600 años dentro del mundo. Bueno, sois vuestros ojos. Buenos días, gente del mundo. Nos encontramos en unos templos megalíticos que se llaman Handar Ink y Naidra. Y estamos aquí ahora mismo que hemos entrado porque vamos a ver una película. Y no sabemos si hace falta las gafas, pero como hemos visto muchas, pues nos las hemos puesto. Obviamente. Entonces Sara, from Valencia, es una enamorada de las piedras. Y vamos a intentar darle el coñazo durante la visita a Handar Ink y Naidra. Y a ver qué nos cuentan. Bueno, gente del mundo, os vamos a enseñar los templos megalíticos, ¿vale? ¡Go! ¡Go! Vale, hemos cogido un audio guía. Bueno, pues por daros información, gente del mundo. Y empezamos el recorrido, después de ver la película, por los templos de Handar Ink y Aindra. Aindra Temple. Los templos de aquí, de nosotros megalíticos. Bueno, pues sí os tengo que decir que estos templos, que estos templos son del 3600, en torno al 3600 a.C. Y que son anteriores, 500 años anteriores a las pirámides de Egipto. ¡Toma que toma! Cuentan que estas estructuras se encuentran entre las más antiguas del mundo. Y anteceden, lo que he dicho antes, a las pirámides de Egipto. Fijaos, porque esta gente le han hecho una carpa para, joder, han hecho una carpa para preservar las ruinas. Sin miedo, gente del mundo. Vamos a entrar en las ruinas de Handar Ink. Estas son Handar Ink, ¿no? Handar Ink. Handar Ink. No, Handar Ink no. Handar Ink. Handar Ink. Voy a entrar, hostia, un momentazo, estoy pisando piedras 3600 años en todo el mundo. Bueno, sois vuestros ojos. Bueno, gente del mundo. Estoy dentro del templo Handar Ink. Y Sara, que es una apasionada de lo que son las piedras, pues nos va a contar algunos detalles, ¿no? Sobre lo que podemos ver en este templo. Sí, pues mira bien a la entrada. Tenemos dos pequeñas cámaras circulares, se llaman ábsides. ¿Vale? Y son entradas diferentes. Si te das cuenta, no están comunicadas como desde esta. No se puede ver lo que se está haciendo ahí, en la de detrás, que es exactamente igual para evitar que los cultos se molestaran unos a los otros, en teoría, porque esto es una zona de culto. Es una puerta, si te das cuenta, tiene como una hendidura y ahí tiene dos agujeritos que indicaban que esa puerta podía ser bloqueada. Y después tenemos aquí una especie de altar. ¿Esto tan chico es un altar? Que tiene, es como un relieve de un árbol. Sí. Pero este no es real. Igual que esta otra estructura que está ahí, que tiene dibujos, no es real. Las reales, estos son réplicas. Que están en el Museo Ecológico que fuimos ayer. Vamos a ver, ¿recuerdas que esa sí que estaba? Sí, sí, os la enseño a gente del mundo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿El qué? Que dejen aquí réplicas y que se lleven a los museos las originales. Depende. Si lo conserva el original, el museo, el propio museo aquí cercano, o ya tanto como sea el que hemos visto ahora antes de entrar, o el de la valeta, creo que es patrimonio nacional y que cada uno conserva. Lo que no soy partidaria es que de museos externos, por ejemplo, piezas egipcias muy importantes, están en el British o en el Vaticano, cuando realmente entras en un templo egipcio y está vacío. ¿Sacar una piedra de su templo y llevarlo a una vitrina no es descontextualizarla? Se descontextualiza, pero igual la logras preservar más, porque la erosión que sufren estas piedras aquí, dado el hangar que se le ha hecho, es muy elevada. Y como está hecho con piedra caliza, yo creo que esto se ha hecho para evitar la erosión de este tipo de piedra y poderla preservar, porque es más importante que un simple pilar, porque estas están labradas, un pilar, ¿no? Bueno, ¿qué más nos cuenta Sara? A ver, aquí tenemos otra más importante, aquí a la derecha, es otro ábside circular, tenemos ahí el peldaño de entrada a la cámara, y si os fijáis en aquella abertura circular, por allí entra el sol en el solsticio de verano, y ilumina con una media luna la cámara. Bueno, salimos del templo, y creo que es digno de mencionar Sara, porque este templo al final no se sabe por qué está aquí. Se sabe que era de un templo posiblemente de culto, o de culto de reunión, pero no se sabe exactamente el motivo de por qué tenían un templo aquí. Que lo que sí es la ubicación es extraordinaria, es esta rodada de acantilado, mar mediterráneo, un islote ahí al fondo. ¿Dónde seguimos? Seguimos al otro templo. ¡Gente del mundo! ¡Go! No, es que me ha salido ahí, tengo el gallito que estoy un poco nervioso. ¡Gente del mundo! ¡Go! Bueno, es lo que hay por ahora, gente del mundo. ¡Go! Voy andando con Sara, camino del siguiente templo, que bueno, mira el camino como es que es. Para volver será gracioso. Espectacular. Y Sara me está diciendo, es que a mí el rollo de Egipto, las piedras, las piedras, las piedras me hablan, me ha dicho. ¿Sí? Las piedras me hablan. Está un poco para allá, ¿qué se le va a hacer? Claro, tiene hablan las piedras, pero a mí me habla la Pachamama. La madre tierra. La madre tierra me habla, y yo la escucho. La cuestión no es que te hablen las piedras o a mí me hable la Pachamama. El problema, bueno, el problema, la virtud, es que nosotros sabemos escuchar. ¿Te voy a cantar un poquito por Juan? ¿Es qué? ¿Que te voy a cantar un poquito por Juan? ¿Te voy a cantar un poquito por Juan? ¡Cántame! Antes del mundo. ¿Cuántos momentos, cuántas cosas me recuerdan que...? No, permítanos, permítanos. Bueno, gente del mundo, vamos a Meindra y os lo voy a enseñar. Ese go ahora a tope. ¿Ah, me toca a mí? Go, go, go. Ahí me sale el go mal, ¿eh? Lo conseguiremos, gente del mundo. Lo conseguiremos. Templo, Meindra. Meindra. Pues a ver, esto es la parte central del templo. Realmente está, la construcción está más alta que el resto del templo, pero es artificial. Se apilaban piedras para construirlo artificialmente. O sea, que este montículo no es real, que lo construyeron ellos artificialmente. Para crear diferentes alturas, diferentes niveles. Y creen que este, en los ápsides centrales, el de derecha y izquierda son los más importantes porque tienen la piedra más pequeña y un acabado en pulido. Entonces se cree que tenían una finalidad más especial que el resto, que la piedra es tosca y no está pulida. Y después está ahí detrás, pasando, tenemos el... ¿Vamos? Vamos. Ápside del sur. Ápside del sur. O sea, el templo del sur o la zona que le da el sol más y están más desgastadas por la erosión del sol. Si te das cuenta, tienen todas un poquito de color negruzco. Y el acabado no es tan fino como la cámara anterior. Aquí se han encontrado restos de cerámica del 4.000 a.C. ¿4.000 a.C.? Sí. O sea, se cree que este templo es del 2.600 a.C., pero se han encontrado restos cerámicos trabajados del 4.000 a.C. Así que este sería un asentamiento mucho anterior. Escúchame. ¿Y cómo llegaron aquí? ¿Desde Sicilia? ¿Desde Italia? O sea, ¿cómo llegan a habitar esta isla Malta tan pequeña en el centro del Mediterráneo? Debería saber, deberíamos saber en esa época cuál era la situación real de Malta. Me refiero. Nunca ha sido, o sea, nunca hemos estado tan separados. Muy bien. Movimiento de placas tectónicas. Yo creí que te estaba refiriendo si perteneció o no a la Unión Europea. No, no, no. Ahí no. Movimiento de placas tectónicas. Terremotos. Ahí he estado yo. Ahí he estado rápido. Cosas así de ese estilo que... No sé, a veces hay islas que surgen de un volcán. Mira Santorini. Santorini es la parte de arriba de un volcán. Pero estamos hablando de 4.000 a.C. Por eso te estoy diciendo que no se sabe ni la época. Hace 6.018 años. Hace 6.018 años no sabemos qué tipo de... Si los números nos engañaron a Pitágora, nosotros los números... Bueno, pues gracias, Sara. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Hay algo más que tú digas? Oye, esto... Pues ahora mismo damos la vuelta al templo y vemos a ver qué... Vale, ¿te importa hacerte el cambio de pecho? Ah, claro que no. Mira, tengo un cohete y ahora soy de la raza. Bueno, gente del mundo, está aquí la visita de los templos megalíticos de Hadarim y Meindra. Seguimos descubriendo Malta. Creo que vamos a buscar la Gruta Azul. Buscando nuevos rincones por Malta, gente del mundo. Go, go. Gracias. Muy bien. Vamos a buscar la Gruta Azul. Vamos a buscar la Gruta Azul. ¡Hasta la próxima! Gracias.